qué está pasando con instagram ahora pues la pues pudiese decir que escucharon quizás las quejas de los usuarios y van a detener la copia con telegram ya básicamente la plataforma tiktok digo con tiktok es que hablamos de telegram y whatsapp aquí toda la semana es que van a pagar la copia que ellos tienen con tick tock y es que ya la plataforma de por sí el consumo el consumo de vídeo ha aumentado un montón ya ya nosotros tú entras a instagram y mano los como que se llaman los de los reels los ríos ya yo ni sé están los ríos están los shorts de estar los tiktok debemos hacer muchas copias este y tú lo que y tú lo que más ve eso aparte de que estás viendo las historias arriba que es un tipo de contenido distinto para la red estás viendo tienes la sección de los shorts y de los reels perdóname tienes los vídeos este de tipo de en el muro vamos a decirlo de esta forma en tu muro que lo puedes compartir con una foto que duran quizá un minuto máximo es lo máximo que pueden durar tienes lo hay y tv que son los vídeos largos de instagram y pues cuando tú entras ahora mismo a instagram lo que tú ves es el con es mucho contenido en vídeo demasiado contenido en vídeo claro yo entiendo que la plataforma dice oh mira que mucha gente está viendo mi contenido y es que no es que mucha gente está viendo el contenido meta o facebook es que lamentablemente cuando la gente ve contenido en tu plataforma no puedes verla fuera de la aplicación o sea tienes que literalmente quedarte ahí no puedes minimizarlo como hacer en youtube y seguir moviéndote por el teléfono haciendo otras cosas no que otra cosa también que pasa con el hecho es que pues obviamente saben que con el incremento de ver vídeos pues entonces incrementa el tiempo en la aplicación incrementar el tiempo en la aplicación significa menos tiempo en ticto y significa pues obviamente más dinero para meta pero pues entonces al parecer el jefe de instagram meta decidieron entonces poner en pausa porque realmente es algo interesante estaba leyendo el reporte o lo que mencionó el jefe de instagram no está no están descartando este cambio a más vídeos sino que están poniéndolo en pausa porque era tan tan intenso este cambio a enfocarse en vídeos que es como tenemos aquí en la foto que estamos viendo aquí en youtube es que ellos querían hasta transformar la aplicación para que se pareciera a un hasta ticto en el sentido de aquí tenemos la aplicación en pantalla completa el vídeo que cubre cubre toda la pantalla como la hace ticto no hay y donde quedan las fotos exacto 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 esa era la parte más problemática de las personas que la gente se estaba quejando que no podía ver el contenido de fotos o el contenido de que publicaban sus amigos o familiares etcétera porque instagram lo que te estaba diciendo era lo que te estaba mostrando constantemente era ríos y vídeos de otras personas que ni siquiera conocías y eso estaba por encima de la del contenido de tus amigos no sé tú ya yo empecé a ver un cambio ya tú empezaste a ver un cambio o no en cuestión de vídeos en cuestión de retroceso o en cuestión de tiktok en cuestión de que ya ya no ves tantos vídeos en instagram pues mira yo si tengo si tengo que decir que si me ha aparecido si me han aparecido más fotos pero son fotos acompañadas de vídeos no sé si me entiendes y es con y es con todo el sentido los creadores de contenido saben que la plataforma aguantó eso aguantó la parte de los vídeos y que están haciendo ahora publican la foto y uno hace scroll uno se desliza hacia la izquierda ¿verdad? bueno te mueves hacia la izquierda pero te mueves hacia la derecha es algo curioso derecha izquierda y ahí está el vídeo no pasa al revés no pasa vídeo primero y porque obviamente la plataforma le dio pausa a eso obviamente hay un botón porque meta lo sabía que cuando yo hicieran eso iba a haber gente que iba a querer solamente ver el contenido que que compartían sus amigos y ellos en el botón de instagram esa literalmente en el nombre de instagram tú lo tocas y va a las personas que tú sigues y ahí es que te aparecen las personas que tú sigues algo parecido a lo que pasa en youtube que en youtube lo primero que tú ves no son las suscripciones a las personas que tú estás suscritas sino que tú ves el contenido que te recomienda la plataforma o que de alguna forma tú estás consumiendo las recomendaciones que ellos te ponen ahí claro todos sabemos que youtube está roto en ese sentido pero instagram es una plataforma que comenzó principalmente para fotografía claro y el consumo lo que yo pudiese lo que yo pudiese decir que la comunidad está experimentando es que si había más consumo pero estaba hecho de una forma mal o sea no no o sea no le beneficiaba a la plataforma sino que a largo plazo eso se iba a convertirte eso se iba a convertir en algo tedioso en algo molesto sí no sin duda alguna y mucha gente se estaba quejando de eso porque pues entraban a instagram a ver qué está pasando con sus amigos no para ver contenido de extranjeros o ver contenido de su familia y esa era donde realmente se dañaba la experiencia lo que instagram porque ticto sin duda alguna tú puedes tú puedes seguir a personas y entonces moverte hacia la izquierda y ver el contenido que han publicado esas personas que tú sigues pero yo creo que la gran mayoría de las personas simplemente lo que hace es ver las recomendaciones que hace ticto porque obviamente él aprende de tú lo que te interesa y te sigue tirando contenido que es de tu interés y eso mismo lo que quería hacer instagram pero obviamente la crítica fue muy alta muy grande para los usuarios contra este cambio así que no sé tú que en mi opinión yo creo que sí deberían crear quizás como lo que tú dijiste un área enfocada en contenido recomendado y un área enfocada en tus amigos familiares etcétera que las cosas que te importan ya existe ya existe ya existe si tú si tocas la 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 lupa ahí te sale de hecho instagram tiene un instagram tiene un algoritmo que cuando tú tocas el tú tocas un vídeo o un reel te empiezan a salir diferentes reels de las cosas que tú has visto adentro de ese de ese contenido igual en los distintos reels que salen recomendados de las personas que tú no sigues ahí te aparecen recomendados pero el problema no fue ese el problema es que eso se llevó al muro que es donde o sea te estaba en o sea instagram te estaba enseñando cosas de personas que tú no sigues que no te interesa seguir o sea por qué o sea cuál es cuál es la necesidad de yo ver ese tipo de contenido que no me interesa porque yo estoy siguiendo a personas que de hecho pues ya yo lo dije a la semana pasada creo que lo dije aquí en el podcast y es que facebook o sea facebook como plataforma ha perdido tanto usuario y a instagram le ha ido bien pero si siguen metiéndole la misma mentalidad de facebook a instagram van a terminar haciendo que la gente se vaya también de ahí y aunque aunque de cierta forma de cierta forma es que un poco entender este nivel de caos que está pasando dentro de instagram porque sin duda alguna ellos están asustados con lo que está pasando como verla como tiktok se sigue llevando usuario y sigue ganando dominancia algo que estaremos hablando un poco más adelante de cómo tiktok sigue creciendo de una manera ridícula así que es un poco entendible el miedo y este cambio tratar de probar cosas dentro de instagram para poder seguir relevante y seguir liderando este mercado que ellos no se esperaban pero como siempre todo lo que sube al momento tiene que bajar así que instagram y meta de forma general la compañía pues está en una situación es bastante curiosa así que nosotros vamos a seguir bien pendiente a ver qué va a pasar con todos estos cambios pero sin duda alguna no nos debe sorprender si dentro de un futuro vuelven otra vez y lo cambian si sienten más presión o si siguen perdiendo usuario y verla y engagement o verla como los usuarios reaccionan a todo esto así que porque estas plataformas no crean una plataforma nueva porque es difícil no no claro pero facebook últimamente lo que ha hecho es el oculus y ya y ya lo como que ha medio daño cambiándole el nombre y subiendo los precios exacto pero realmente instagram nació solo ya era un negocio que estaba que era rentable que estaba funcionando y whatsapp igual ellos compraron a whatsapp así que ellos tienen otros servicios claro claro pero en cuestión de de querer o poder competir directamente con una plataforma así de vídeo como lo que es tiktok básicamente estás cogiendo una estás tomando una plataforma que en este fotografía y vídeos cortos y la estás tratando de cambiar total y completamente y transformarla en 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 tiktok en una plataforma de vídeo random que que va subiendo así y viendo distintas cosas o sea eso no es instagram claro no está en instagram para eso ya sí sí concuerdo contigo entiendo la puedo entender la movida de meta que no está en tiktok 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 no está en tiktok